La mañana de este martes, 11 de octubre, concluyeron los trabajos relativos a la Semana de la Mediación y Capacidad Jurídica desde la Perspectiva de Discapacidad, donde se contó con la participación de grandes personalidades del ámbito jurídico. Uno de ellos fue el licenciado Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien señaló que el Estado monopolizó la Administración de Justicia y puso a disposición del gobernado el proceso judicial como el único mecanismo para resolver un conflicto mediante la intervención de un juez. Cuando ya se ha visto una tendencia para ir rediseñando el sistema de justicia a través de procedimientos más amigables, breves y económicos como lo es la mediación. El Estado durante muchos años, durante siglos, ha monopolizado la Administración de Justicia y para tal efecto ha puesto a disposición del gobernado el proceso judicial como el único mecanismo, la única institución a través de la cual se puede resolver un conflicto mediante la intervención del juez correspondiente. Más sin embargo, vemos una clara tendencia para ir rediseñando el sistema de justicia, creando, construyendo otros mecanismos u otros procedimientos más amigables, más económicos, más breves para resolver un conflicto. El proceso judicial no siempre es recomendable ni adecuado para resolver conflictos de distinta naturaleza. En algunas ocasiones resulta por el contrario inconveniente porque el proceso judicial, en algunas ocasiones, más que resolver el conflicto, por el contrario, lo desemboca, lo proyecta y lo agudiza. En ese sentido, tenemos que crear otras instituciones, otros procedimientos, repito, más amigables para el ciudadano. Y en ese sentido, uno de esos mecanismos es la mediación. La mediación como un procedimiento económico, un procedimiento en el cual el mediador únicamente genera las condiciones para que las partes puedan comunicarse, puedan dialogar, de tal modo que al final son las mismas partes quienes resuelven el conflicto. Ellas, no un tercero. Y resolviendo o encontrando la solución, las mismas partes, ha sido o ha estado invisibilizado para la sociedad en términos generales y para las instituciones. La propia sociedad, nuestra propia cultura, ha generado obstáculos de carácter material, de carácter cultural y, por supuesto, de carácter normativo, de tal modo que se dificulta el acceso a la justicia y a todos los servicios públicos a personas en estado de discapacidad. Las reformas legislativas le corresponderán al Poder Legislativo. A nosotros, en el Poder Judicial, estamos tomando las medidas de carácter material, de infraestructura cultural, una nueva sensibilidad, de tal modo que se le dé acceso a la justicia a estas personas en mejores condiciones. La próxima semana vamos a inaugurar una sala de acceso universal precisamente pensada para que las personas en una situación de discapacidad puedan acceder a un tribunal, a una sala de audiencia con menos dificultades de las que anteriormente existían. Yo considero que no sólo para los abogados, no sólo para el servidor judicial, no sólo para las autoridades del Estado, sino para toda la sociedad civil. Repito, desgraciadamente, en la sociedad civil creamos obstáculos de carácter material y, por lo tanto, a la sociedad civil nos corresponde remover y, en su caso, eliminar este tipo de circunstancias que agudizan una situación de por sí desfavorable para este sector social. En el Poder Judicial del Estado estamos atentos para ir superando este tipo de situaciones que al final resultan vulneratorias de derechos fundamentales de las personas. De igual forma, señaló que se está trabajando para hacer más accesible la justicia y todos los servicios públicos a las personas que presentan una discapacidad. Por su parte, el doctor Oscar Javier Jarkín Rodríguez, presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho Asociación Civil, señaló que se obtuvieron avances muy importantes los cuales se estarán implementando por parte del Poder Judicial del Estado, como lo es la justicia alternativa, que sirve para evitar llegar a litigios tardíos y costosos, a la vez de reconocer el interés del colegio que él preside, así como del Colegio Nacional de Licenciados en Derechos Asociación Civil, para contar con la presencia de estas personalidades. Pues muy importante porque son figuras jurídicas que apenas se están implementando en el Estado, por parte de él, desde luego del Poder Judicial del Estado, acerca de resolver, intentar resolver los conflictos que se den entre las partes, sin tener que llegar a un juicio que como sabemos, ya los que tenemos tiempo en el litigio, los juicios son muy tardados, y más ahora que con motivo o resultado de lo que estamos viviendo de la pandemia, es más, más tiempo, y desde luego más desgaste, tanto en lo personal de los protagonistas, como de la cuestión económica. Y esta figura, decía de la mediación, trata, va a tratar, vuelvo a mencionar, a corregir todos los problemas que sean susceptibles de tratarse, de darse, van a ser atendidos por el Tribunal Superior de Justicia, por los jueces, a través también de una figura que ya está, que es la justicia alternativa. Lo que yo les puedo decir es que efectivamente vinieron personas ya con experiencia, cierta experiencia sobre el tema, y desde luego, pues esto fue ocasión para que ambos colegios a los que estoy refiriendo, tuviéramos interés para nuestros agremiados de tener, como ya se tuvo en esta ocasión, la presencia del licenciado Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, quien desde luego fue uno de los personajes centrales en estas figuras que estamos tratando. Y pues esto nos motiva, nos estimula para que tengamos una mejor concepción de lo que se está tratando y obviamente los que estamos en el litigio tengamos cuando se dé la oportunidad de ser uno de los asesores de las partes en conflicto, en controversia, para intentar y desde luego resolver este problema o estos conflictos sin tener que llegar a juicio, a juicio, el juicio, repito, es muy largo y también por otra parte, tener el trato cuando una de las partes tiene alguna discapacidad, porque puede ser y de ahí va a tener un trato especial por parte de los juzgadores, por parte de los que van como autoridad judicial a intervenir en estos conflictos. Estamos trabajando, los ambos colegios, desde luego no al ritmo que quisieran muchas veces la sociedad ver de nosotros, pero siempre nosotros pendientes de todo lo que acontece en la comunidad oaxacaí. En este evento también se contó con la participación del doctor Rogelio Chagoya Romero, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, Asociación Civil, la doctora María Elena Villa de Jarquín, magistrada jubilada del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, como nos comentaba el presidente del Tribunal, Pinacho Sánchez, de que más bien fue una plática y comentarios al respecto, en el sentido de que ya la impartición de justicia que se ha dado durante muchos años, pues ya tiene que ir evolucionando, porque si bien es cierto llevamos asuntos en un juicio ordinario que le llamamos normal, resulta que a veces se pueden dictar sentencias que o no se hacen efectivas o no llegan a resolver realmente el problema. Entonces, se están buscando nuevas formas de impartir justicias y viene a ser una de ellas la mediación, la conciliación. ¿Por qué? Porque de esa manera, escuchando a las dos partes y buscando a través de una buena mecánica, de un buen método y de un facilitador para que puedan resolver ese problema y que sea de común acuerdo. A veces es ganar, ganar, ¿no? Tú ganas, yo gano, porque estamos acostumbrados, yo gano y tú pierdes y el que perdió, lógicamente no lo va a aceptar y a veces hay juicios eternos de años que al final siguen sufriendo. Si se trata en materia familiar, los hijos, o de cuestión familiar o de sucesorios, si cuando estamos hablando de que me debes dinero, pues imagínense cuánto tiempo, cosas de ese tamaño, ¿no? En materia penal es distinto, porque inclusivo ya están los medios alternos, ahí sí ya está previsto, ¿no? Si puedes llegar, dependiendo también la naturaleza del delito. ¿Por qué? Porque no debe ser grave para que puedan llegar a un acuerdo. Voy a resarcir el daño, que muchas veces lo que quieren, me rompiste la cerca, bueno, me lesionaste, nos dimos de golpes, bueno, pues vamos a págame mis curaciones, en fin, es una cuestión así. Pero en materia civil, digámoslo así, ordinaria, civil, familiar, mercantil, se debe buscar nuevas formas de resolver los asuntos, porque a veces, repito, son juicios muy largos y no llega a resolver realmente el problema, y a través de la conciliación, la mediación es lo que se está buscando, y aquí el licenciado Finacho está fortaleciendo ese sistema, esa nueva forma de administrar, y parece espléndida, eso hace en Estados Unidos, eso hace en otros lados, y las personas llegan a resolver realmente su problema, no nada más a que tú perdí y tú ganaste, sino vamos a ganar los dos. De aquí, que pues obviamente se tendrá que disponer, hacer algo a ciertas disposiciones, o hacer iniciativas de ley para que vaya acorde, y otra que va a hablar de los descapacitados, estaba diciendo una cantidad muy fuerte de 18 mil personas descapacitadas, y que pues no tienen acceso a veces a la justicia, o sea, también darles una justicia adecuada, que puede ser en conciliación, puede ser también un sistema rapidísimo, o sea, buscar para dar realmente un acceso a la administración de justicia, es lo que dice la Constitución, acceso a una tutela judicial efectiva. No, el reconocimiento comúnmente cuando hay una intervención de un personaje, de un servidor público, como es el presidente del tribunal, un procurador o otras personas, pues les damos el colegio un reconocimiento por la plática, por su tiempo, porque pues también a nosotros, como colegio de doctores, y como colegio de licenciados, pues estamos también aprendiendo día a día, el derecho es dinámico, el derecho no está estancado, sino tenemos que ir evolucionando, por eso hablaban de Couture, de que nos decía uno de los primeros principios de Couture, decía, hay que estudiar, estudia siempre abogado, porque si no, cada día eres menos abogado. El licenciado Ernesto Octavio Ruiz Aspeita, la maestra María de la Luz Candelaria Chiñas. Nos ayuda a recibir conflictos desde al interior del hogar, como conflictos en la calle, conflictos vecinales, comunitarios, de tal forma pues de que sin duda la mediación tiene que ser asumida como una cultura ya generalizada en todos los sectores de nuestra sociedad. Yo celebro mucho de verdad que el Poder Judicial haya llevado a cabo esta semana tan importante, le da más herramientas a los operadores jurídicos para poder resolver tantos conflictos legales que hoy por hoy existen en los tribunales. Sin duda muchas de ellas, otras requieren siempre de tiempo para que poco a poco vayan penetrando en la conciencia de muchos que todavía necesitan sensibilizarse para poder aplicar esta forma de hacer justicia. Insistir en que asumamos sobre todo los abogados postulantes esta técnica jurídica para poder resolver los conflictos legales que llegan a las oficinas de cada uno de los abogados y tratar de que la controversia entre partes no sea tan dolorosa al final de un procedimiento penal, civil, familiar, mercantil, laboral, de cualquier naturaleza. Creo que el hecho de que haya un ganador y un perdedor no precisamente resuelve de fondo la problemática. Me parece que es muy importante ir asumiendo esta cultura de ganar-ganar que justamente nos ofrece la mediación y yo convocaría a todos los abogados litigantes, a las abogadas defensoras que apostemos por este método de resolver los conflictos, tratemos de también de humanizar más la postulancia del derecho y quizá ir haciendo un poco a un lado esta forma tan fría o quizá tan exageradamente lucrativa y lo digo con todo respeto o mercantilista en que a veces incurrimos como abogados postulantes. Yo creo que contribuiremos así hacia una sociedad más pacífica, más estable y más igualitaria. Así como muchas personas más del ramo de la impartición de justicia y agremiados a estos colegios. Con información de Luis Rojano e imágenes de Ligabriel y Rosario Ortiz, MBM Noticias.